¡Muy buenos días a todos! ¡Bienvenidos! Hoy es jueves 28 de octubre del año 2010. Hoy tenemos muchas bendiciones porque es un día lluvioso. ¡Bienvenido a Despierta América! Claro que sí, bienvenido y la bienvenida especial para nuestra querida Angélica Vale, que una vez más se encuentra con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí. Yo feliz de estar con ustedes en esta mañana lluviosa, como dijo. Lluviosa no, lluviosa. Pero alegre. Pero alegre. Exactamente. Sobre todo porque estamos transmitiendo en vivo desde el Hotel Fontainebleau en Miami Beach un ícono arquitectónico del sur de la Florida. Y desde acá le tenemos un programa súper especial preparado. Llueva, truene o relampaguee, como dicen. Claro que sí. Exactamente. Oigan, y primero que nada, empezando el día ya desde tempranito, queremos recordarles a todos los que son ciudadanos estadounidenses el privilegio que tienen de ir a votar este próximo 2 de noviembre. ¿No es así, muchachos? Claro que sí. Hay que ir a votar. Ve y vota ya. Es este próximo 2 de noviembre. Los latinos podemos hacer una diferencia en estas próximas elecciones. Van a ser unas elecciones, de hecho, muy apretadas, muy cerradas. Y nosotros pudiéramos tener ese voto decisivo. Claro que sí. Así que, ya lo sabe, el 2 de noviembre ve y vota. Su voto es su opinión y es importante que a usted lo haga. Por cierto, queremos invitarlos, a pesar de la lluvia, que se acerquen hasta acá porque tenemos un programazo muy especial. Nuevamente les digo, estamos en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach. Entre las cosas que tenemos ya este viernes arranca mañana, muchachos, toda la celebración del Día de las Brujas, del Día de Halloween. Y usted, ¿cómo va a hacer para hablarle a su hijo? Porque hay niños que les encanta el Día de las Brujas, pero hay otros que le tienen muchísimo miedo. De ese tema vamos a estar hablando en la mañana de hoy desde acá. Y muchachos, bueno, ustedes, chicas, allá en la casa, les tengo una sorpresa. Porque hoy, aquí en Despierta América, ustedes van a ver a Badir Derbez como nunca. ¡Ay, ay, ay! De verdad, muchachos. Te aprovechaste. Bueno, más adelante les cuento cómo les llevaba la voz. Ok, ok, vamos a esperar, vamos a esperar. Pero bueno, hoy va a ser un día muy especial y vamos a empezar con mucha información. Vamos a pasar directamente con Neida y las noticias. Adelante, muchachos. Claro que sí, Neida, por supuesto que sí. Continuamos en vivo en esta transmisión desde el Fontainebleau de Miami Beach. Mientras seguimos preparando la nueva manera en que van a ver la televisión en las mañanas, por supuesto, con Despierta América. Claro que sí. Bueno, tú tienes algo bien interesante que platicarnos hoy. Algo muy importante. Sin duda alguna, la reforma migratoria es una de las cosas más esperadas por parte del presidente Barack Obama. La última reforma migratoria que se puede llevar a cabo fue en el año 1986, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Resulta ser que según los datos que fueron divulgados el día de ayer, 40% de los indocumentados que consiguieron en aquel momento regularizar su situación migratoria aquí en los Estados Unidos se convirtieron luego en ciudadanos americanos, por supuesto, ciudadanos. Esta podría abrir la puerta a una naturalización masiva de personas que entraron ilegalmente en el país. Son datos realmente interesantes y sobre todo el compromiso que tenemos nosotros al querer hacernos residentes legales en este país con ciudadanos. Claro, y es importante precisamente ahora que vienen las elecciones apoyar a los candidatos que más reúnen las necesidades que usted busca para su comunidad y como inmigrantes también los que ya tienen la posibilidad de votar al hacerse ciudadanos, bueno, que ejercen su voto este 2 de noviembre para cambiar el futuro del país. Y miren, entre otras cosas, les tengo algo bien interesante. Realmente resulta que hicieron un estudio en el que encontraron que los productos básicamente se están encogiendo. Usted dirá, ¿por qué se están encogiendo? Bueno, resulta que empezaron a investigar que las bolsas, por ejemplo... Yo les tengo una noticia mucho más interesante, creo yo, o por lo menos divertida. ¿Por qué? ¿Por qué vale? Porque por lo menos no nos están robando nada. Bueno, no, nada que ver, son de disfraces de Halloween. Ahora resulta que la última moda es el disfraz de los mineros. ¿Qué? ¿No te encantó la noticia? Que ahora se puso de moda. Dicen que la gente que vende los disfraces generalmente empiezan desde enero la preparación de los disfraces, pero que cuando suceden cosas tan impactantes como lo de los mineros ahora, ¿verdad? Que empiezan a cambiar todas las cosas de disfraces que empiezan a sacar en las tiendas. Y ahora resulta que el disfraz de mineros es lo último en la moda. Ahora, estoy seguro que podrían hacer también mucho dinero a la hora de vender los disfraces y venden el de la cápsula Fénix. ¿De qué está vestido? De cápsula Fénix. Oye, eso está buenísimo. Pero oye, el de los mineros es muy mal pretexto para algunos hombres que pueden llegar con dos viejas a la fiesta. O con cuatro, porque dicen que hasta cuatro podría ser, ¿no? Que tenía uno de ellos. Sería feo, pero dicen que venden los lentes, que sí, como que los más caros, porque cuestan como 26 dólares, porque son de una marca muy hermosa. Y que el casco, ¿no está muy divertido? Sí, está muy divertido. ¿Quién de ustedes les gustaría vestirse de minero? ¿Eh? Hay muchos. Aparte se ahorra bastante dinero, claro. Te pones unos pantalones y ya, o sea. Debe ser un disfraz bien, pero bien sencillo. Bueno, así comienza, así continúa Despierta América en vivo desde el Fontainebleau de Miami Beach. Pero, ¿qué hay más adelante? Bueno, yo les voy a platicar.